Con brujotes marihuana Puma mota como cerdo ¿Quién te hace? Es hora de hacer temblar las paredes No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor ¿Por qué no hay nadie que mi piel resista? Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sol Soy el que encierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sol Aquí en el vuelo Oye pana, oye bro Yo no hago caso de lo que hagan las mujeres de mí Pues soy bien hombre De nacimiento machito es mi nombre y verás No es cuestión de talla Por lo importante que nunca me falla Lo que tú hablas es chaco, te apura Por lo que llevo, lo llevo con alto No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor